Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo como activar el supresor en iPhone bueno nos vamos rápido con el tutorial, nos vamos a pasar a configuración nos metemos a configuración y después bajamos a la parte donde dice accesibilidad después bajamos a la opción donde dice tocar y nos vamos a meter donde dice Assistant Touch, nos metemos ahí y después vamos a bajar a la parte donde diga teclas para el mouse lo ponemos y lo que vamos a hacer con la opción es que están en la parte de hasta abajo donde dice demora inicial lo vamos a poner al máximo y en la parte que sigue que dice velocidad máxima lo vamos a poner al máximo uno menos, si a ti te funciona más al máximo también ponlo al máximo, si no uno menos del máximo casi siempre resulta mejor, bueno eso es todo por aquí, nos vamos para atrás después aquí mismo en Assistant Touch nos vamos a bajar a la parte de hasta abajo y donde dice sensibilidad de seguimiento lo vamos a subir todo y nuevamente lo vamos a bajar poquito ok, como por ahí en sensibilidad del seguimiento si ves que es muy 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 rápido lo vuelves a bajar a donde estaba, lo pones como en medio pero yo te lo recomiendo por aquí y ahora nos vamos a ir para atrás y parece ser que es todo con el supresor pero de una vez les voy a pasar este dato que es de el DPI, nos vamos para atrás y aquí donde estamos en accesibilidad le vamos a dar en control por botón ahora vamos a bajar a donde diga cursor de deslizamiento nos metemos ahí y le vamos a poner en refinado bueno lo trae en refinado lo dejamos así en refinado y si tú usas preciso lo pones en preciso pero si no lo dejas en refinado que es más o menos el que todos usan y en velocidad del cursor deslizante lo vamos a subir todo a ver lo vamos a subir todo todo, 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 todo ok, se supone que este es el DPI del iPhone pero igual te sirve para usarlo con el supresor ok, ok el máximo son 120 lo vamos a dejar como en 118 más o menos es lo que me resulta a mí y con eso sería todo con el tutorial recuerda la última palabra la tienes tú tú dices si funciona o no funciona yo te traigo el método de cómo se activa pero ya tú traes en los comentarios si funciona o no funciona con esto activamos lo que es el supresor en los celulares iPhone con la nueva actualización de iOS 15 bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye